¡Vamos a ir bailando! ¡Nos vamos con eso! ¡Que suene y dice! ¡Y yo quiero ver a todo el mundo con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba! ¡La mano arriba, ponlo en serio! ¡Qué gracia! Oye Jairo, mi amor ¡Cánchame! ¡Ey! 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 ¡Es mi palabra! ¡Risco! Oye Ruth Vicente, amorcito de mi alma ¡Gánchame! 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 ¡Vaya, Capurita! ¡Vaya Paola López!